En el tratamiento de esta enfermedad, el tratamiento es clásicamente de dos brazos, o sea el tratamiento tiene, en nuestros pacientes tiene, siempre es en dos niveles, el nivel de control de síntomas, o sea el nivel de antiinflamación y lo que es control de enfermedad, control de enfermedad. Y siempre es paralelo, ¿ok? Siempre debe ser un tratamiento paralelo. En el antiinflamatorio, hasta el día de hoy no existe estudio que demuestre superioridad al ácido acetilsalicílico, que eso no ha sido pregunta acá más que una sola vez, pero efectivamente sigue siendo hasta el día de hoy el antiinflamatorio que no ha sido superado a este nivel. O sea, si ácido acetilsalicílico como antiinflamatorio todavía tiene dos grandes indicaciones, son AR y fiebre reumática. En ambos todavía como antiinflamatorio no han sido superados. Y increíblemente el que le sigue es la indometasina. A pesar de todo lo que se suele utilizar, ¿ok? A pesar de todo lo que se suele utilizar. Entonces la aspirina sigue siendo el antiinflamatorio más usado o que digamos tiene más éxito en este nivel. El uso de corticoides se recomienda solamente cuando hay mucha sintomatología general. Entonces el uso de corticoides, ojo que puede precipitar más algunas complicaciones como la osteoporosis que ya se va produciendo generalmente alrededor de los huesos de las articulaciones comprometidas. Pero la corticoterapia muchas veces es necesaria en estos pacientes cuando el compromiso general es muy amplio, mucha fiebre, mucha baja de peso, mucha actividad de citoquinas. Entonces muchas veces es necesario utilizar corticoides desde el inicio. El control de enfermedad pasa fundamentalmente por los FARME. Y lo que primero siempre se va a utilizar como FARME, el de elección es metrotexate. Siempre es metrotexate. Ya lo hemos evaluado ayer. El metrotexate es un fármaco hasta cierto punto seguro si uno tiene los controles básicos. Los controles, el principal daño del metrotexate es a nivel hepático. Por eso es el control más importante de nivel hepático. Los otros son más raros. O sea, si bien es cierto, uno de metrotexate tiene que controlar la parte hematológica. Por lo general esto se controla muy bien dando ácido fólico. Entonces siempre metrotexate debe ir de la mano de ácido fólico. Es más, en otros países cuando el metrotexate suele venir en tabletas ya asociado, no junto, sino viene, el blister viene metrotexate y su ácido fólico al costado. Entonces el paciente cuando abre le caen las dos pastillas. Eso se ve mucho en otras partes del mundo. Porque siempre el paciente puede olvidarse de tomar su ácido fólico. Y cuando no toman ácido fólico, la anemia megaloblástica es un cuadro de pancitopenia muy severo. No es solamente anemia. Suelen hacer unas pancitopenias muy severas. Pero sin embargo, la complicación, se supone que esto es diatrogénico más que todo, la complicación más importante es el compromiso hepático. Y ese es el que se tiene que monitorear más. El metrotexate es lo que más puede dañar y más puede producir es hepatitis medicamentosa. Puede producir una elevación de las transaminasas de tipo colestásico. Entonces eso hay que tener en cuenta. La fibrosis pulmonar, que también se suele monitorear, no es tan frecuente. Y otra complicación, tampoco frecuente, pero que siempre hay que tenerla en cuenta. Y por lo cual siempre se hace por lo menos una endoscopía al inicio del tratamiento. Es porque puede asociarse a esófago de Barrett. Entonces, es una complicación rara, pero por eso que cuando se usa metrotexate siempre se recomienda inicialmente hacer una endoscopía de inicio para poder ver si no hay complicación con esófago, posibilidad de esófago de Barrett. El metrotexate es, como decía, el medicamento más utilizado. Por lo general el metrotexate, como habíamos dicho ayer, es un medicamento que se va acumulando en el tiempo. Entonces uno va dándolo a lo largo del tiempo. Y por lo general uno debe controlar todo en un máximo de 6 meses o 0.5 gramos, que es 500 miligramos. Si el paciente llega a 0.5 gramos, a 500 miligramos de tratamiento acumulado y no hay reversión, o sea, el cuadro clínico no está totalmente apagado, el paciente debe cambiarse el tratamiento o debe sumársele al tratamiento. Por lo general no se espera tan tardíamente. En AR, por lo general cuando el metrotexate se inicia y se ve que el cuadro no está siendo controlado, se le puede sumar y se da terapia doble o se puede dar terapia triple de farmas. ¿Qué se le puede sumar? Se le suma leflunamida, se le puede sumar sulfasalacina, incluso se le puede sumar sales de oro. Entonces, eso generalmente hay que tener en cuenta, incluso hidroxicloroquina, que dicho sea de paso, la hidroxicloroquina es de elección en ancianos. Entonces, por lo general un paciente con un AR que no es muy agresivo, con un AR que es una enfermedad poliarticular, pero que no tiene mucha agresividad, manifestaciones extra articulares mínimas, es un paciente que puede iniciar tranquilamente con su metrotexate y si es un anciano con hidroxicloroquina. Porque generalmente al anciano se le suele dar más hidroxicloroquina, porque generalmente el anciano tiene mayor predisposición a hacer daño hepático y pulmonar. Entonces, por eso es que muchas veces a los ancianos se les inicia con hidroxicloroquina. Entonces, este es el esquema clásico de inicio de tratamiento de estos pacientes. Claro que estos pacientes pueden pasar al biológico en forma inmediata y entonces tenemos así, habíamos dicho que en el tratamiento tenemos los AINES o corticoides en dosis bajas. ¿Qué AINES de elección? Aspirina. Aspirina. O sea, por un examen, ¿no? Aspirina. AINES de elección, aspirina. Yo pongo ahí coxif, nicrofenaco, heterococif, selecocif y la cochina aspirina y tienen que marcar su cochina aspirina, ¿ok? Entonces, ahí es donde uno cae. Y corticoides en dosis bajas cuando hay mucho compromiso sistémico. Entonces, el compromiso sistémico, fiebre, baje de peso, hiporexia, astenia. Entonces, los pacientes generalmente requieren más corticoides de inicio. Los FARNES, como decíamos, de elección es el metrotexate y la lefronomida es una alternativa de inicio en algunos pacientes, especialmente en pacientes jóvenes. Recuerden que, ¿cuál es el paciente característico? 40 a 60 años. Entonces, en pacientes jóvenes muchas veces se tiende a darle primero la posibilidad de lefronomida que tiene adicionalmente es inmunomodulador. Entonces, muchas veces la lefronomida, que puede tener a veces mejor efecto, pero recuerden que la lefronomida, su gran falla es su baja tolerancia gastrointestinal. Entonces, el problema de la lefronomida es náuseas, vómitos, intolerancia gastrointestinal que llega al 30, 40% de los pacientes. Entonces, por eso es que el lefronomida sigue siendo hasta el día de hoy un fármaco que se puede acompañar, pero que muchas veces puede ser de inicio en pacientes jóvenes. El metrotexate puede ir en combinación, como decíamos, terapia doble, terapia triple, puede ir con hidrocicloroquina, con sulfasalacina o incluso metrotexate con el lefronomida. Todo esto va en combinación hacia disminuir todo, apagar el cuadro clínico. ¿Qué sucede si fracasa el tratamiento seis meses y no apagamos el cuadro? Generalmente los seis meses es el tiempo límite para decir fracaso el tratamiento. Entonces, el paciente fracasa, hemos dado terapia doble, le hemos dado dosis adecuadas, hemos llevado hasta el tope por semana, que es 70 miligramos de metrotexate por semana, y el paciente no apagó el cuadro. Entonces, ese paciente puede ir ya o debe ir a terapia biológica. Los típicos anti-TNF, el más usado, el etanercep, el etanercep, que es el más usado de todos, el infliximaf, son los dos más utilizados hoy en día. ¿Qué paciente puede ir a terapia biológica directa? Entonces, la terapia biológica directa se puede dar cuando el paciente tiene un inicio de enfermedad muy severo, donde la progresión de daño articular y sistémico es muy alto. Entonces, un paciente que hace artritis erosiva de inicio, poliarticular muy erosiva, que rápidamente comienza a hacer deformidad, desráfaga, buvital, es un paciente que con daño y con esa posibilidad de daño desde el inicio, entonces puede iniciar terapia biológica desde un principio, antes de utilizar FARMES. Entonces, la terapia biológica fundamentalmente va hacia el control de los pacientes que tienen mucha actividad de enfermedad general y articular. Entonces, pacientes muy, como decía, con mucha lesión erosiva y ya deformidad temprana, compromiso temprano, incluso con manifestaciones erdoarticulares importantes como vasculitis, por ejemplo, son pacientes que se suelen ir a terapia biológica. Obviamente, la terapia biológica va dirigida a antitnf, por lo general, los clásicos antitnf son etarneceb, infleximaf y adalimumaf. O pueden ir, si es que hay mucho el compromiso, por lo general, general, febril, vasculítico y extraarticular, muchas veces van hacia el bloqueo de antagonistas de interleuquina 1, que puede ser anakinra. Y si el paciente, en esta evaluación, en una citometría de flujo, tiene mucha actividad anti-CD20, puede ir también a rituximaf. ¿Ok? Entonces, la elección de la terapia biológica va a depender mucho del cuadro clínico. Si lo que prevalece es la parte articular, ¿no? No, es básicamente antitnf, y lo que más se utiliza es etarneceb, infleximaf y adalimumaf. Pero si lo que más prevalece es extraarticular y sistémico, como el daño, antagonistas de interleuquina 1 pueden ser la elección anakinra se suele utilizar. Claro que la anakinra va a tener que ir siempre con metrotexate asociado. Tiene que ir con antitnf definitivamente, oleoflunamida. Y anti-CD20, igual, cuando hay mucha actividad de CD20, se da la terapia biológica anti-CD20 asociada a un antitnf farme, ¿no? Uno que siempre controle producción de TNF. Antitri-Rheumatoide es una enfermedad, como les decía, que evoluciona relativamente bien en la gran mayoría de los pacientes y requiere un tratamiento constante. O sea, cuando el paciente disminuye el proceso de enfermedad y se apaga, o sea, cuando tiene remisión, generalmente el paciente con remisión debe continuar el tratamiento. Debe continuar, la base de tratamiento debe seguirla recibiendo. Dosis baja de metrotexate, dosis baja de lefrunamida, ¿no? O dosis de mantenimiento de los biológicos. ¿Por qué? Porque a diferencia de les, son pacientes que reciban rápido si es que no tienen una terapia de base constante. Entonces, en el paciente con AR debe continuar el tratamiento, ¿no? En dosis baja, pero no se suspende el tratamiento en la remisión. Generalmente se va a la dosis más baja de mantenimiento. No se suspende. A diferencia de les, donde sí se suele suspender el tratamiento. Otra característica de estos pacientes, hablando ya de les, es el hecho de, por ejemplo, lo que sucede en la gestación. Si uno va comparando con lupus, generalmente estos pacientes, estos pacientes son mujeres, 3 a 1, ¿no? La gestación suele apagar la clínica de AR y hacer que el AR remita durante la gestación. O sea, mejora durante la gestación. AR se apaga y mejora durante la gestación, durante todo el periodo gestal. Mientras que en les, es todo lo contrario. En les, la gestación es una tormenta, como vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es lo que suele aparecer en estas características. Entonces, ahí tenemos fundamentalmente, y al final, vamos a hacer después les, y hacemos, los comparamos ambos en ese sentido.